Que nos reviva, ya me revivió, ya me revivió, uy, uy, lo primero que voy a hacer es conseguir un arma, porque si no, no la voy a hacer, a ver, aquí, aquí Vamos a tapar, uy, acá hay una, acá hay una, acá hay una, acá hay una No, 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 no puede ser Ya casi lo tenía Eh, debo de ser más rápido, debo de comprarlo, lo primero es comprar un arma Un arma, un arma, un arma, que me ayude este cuate de acá Yo te ayude, yo te ayude, yo te ayude, son muchos, son muchos, son muchos A ver, eh, es que no sé si lo podemos hacer, eh, a ver No, son demasiados, son demasiados Yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede A ver, que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden Es que después de esta ronda ya se pone difícil, eh A ver, a ver, aquí, 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 ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, eso, eso, eso Voy a comprar un arma, un arma a la que encuentre Porque si no, esta Si no, no voy a rendir Por lo menos ya con esta ya sé que la voy a armar Vamos a acercarnos un poquito Y pues bueno, vamos con esta Adentrarnos a donde, hasta donde se pueda Hay que bloquear las entradas Para, pues Que no pasen como este, por ejemplo Bien, bien, bien Uy, 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 sigue uno Uf, 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 cada vez se ponen los zombies más difíciles, eh Bien, 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 voy a cubrir acá Y ahorita lo ataco Ahí está Ahora, tengo 1900 No, me falta mucho todavía para comprar un arma, a ver Ya está, ya estoy tapando todo, eh Me imagino que hay unos jugadores que también apenas están entrando Y están sacados de onda porque Pues obviamente Entramos ya sin Sin nada prácticamente, ¿no? Entonces estamos buscando Quiero buscar un arma todavía más potente De mientras voy a seguir todo por acá Eh, ¿qué creen que me pasó? O sea, estaba este, checando lo de Uy Estaba checando lo de Poner mi cámara El problema es que ya me falló el programa, eh No me deja El mismo programa me falló Entonces, chicos Creo que voy a tener que usar otra cámara para Poder, este Poner mi Pues mi rostro Pero Qué raro, eh Qué feo cuando Cuando Fallan las cosas Pero bueno, es algo de A ver Cuatro mil Voy a acercarme Voy a buscar otra arma poderosa A ver, esta No sé si me ayude Esta No, no creo Por el momento A ver Si necesito una que sea media potente Pero que no sea tan lenta Uh, 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 uh Uh, este zombie rápido Corre, 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 corre Bien, bien, bien Uy, uy, uy Ya, ya vi, ya, ya vi la arma Ya vi la arma Ya la vi No, no Ya la había visto Ya la había visto Estaba por ahí Ahora, chicos Nivel 14 No sé si lo podemos conseguir En nivel 14 Espero que alguien llegue por nosotros Porque si no Va a ser muy complicado A ver Tengo que bajar Y no sé cuánto me tarde para bajar Esta cría Bueno, es una escopeta Si me hubiera ayudado Eh, en fin Vamos a esperar un poquito Para ver que Que prosigue No sé si por acá estaban las escaleras No me acuerdo Creo que ya Ya no voy a aguantar A ver Mmm No sé si la vamos a armar, chicos Porque Hay que Sí, sí, sí Sí la hacemos Sí la hacemos Sí la hacemos Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Uy, sí la hacemos Sí la hacemos Bien, gracias Bien Otra vez estamos en el camino Babies Ahora sí Vamos a recargar el arma Como les decía Vamos a conseguir armas poderosas Porque No lo vamos a armar así Ya tenemos acá Ya se acerca la horda Ya Ahora Necesitamos conseguir armas fuertes Ya van a empezar a salir No sé si me Me costeo esta No, no lo sé Ah, no puede ser Según yo me había cargado Qué horrible Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, 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 corre Ya la encontré Esta Esta, esta Con esta me siento convencido Corre, corre, corre Corre, corre Debo de juntarme con los besos No, esta me gustó más No, corre, corre, corre Ya, ya vi Ya vi la que me gustó Ya vi la que me gustó Oh, 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 oh Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Va a ser difícil Espero poder comprarla A ver Por aquí estaba Es esta, ¿no? Es esta, chicos Es esta, es esta Ahí está, uy, 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 uy Necesito Un lugar A ver Me da muchas balas Lo cual es Es bueno, es bueno Uy, salvado Saludó por la campana Pero no me termina De convencer, ¿eh? A ver No me termina De convencer Oye, oye ¿Qué estás haciendo? Lo que tiene es que es muy lenta Para, para cargar Y eso la verdad Es súper estresante A ver Voy a costear esta No, no hay problema Ahora Uh Tengo 1800 Creo que puedo bajar Puedo dirigirme con los demás No, 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 no No, me atacaron Son muchos Son muchos Esta verdad 15 son muchos, ¿eh? Son muchísimos A ver Yo creo que ya no la hacemos Esto sigue Es más difícil Pero bueno Vamos a ver Hasta dónde llegamos ¿Dónde estarán Los demás muchachos? Ay, por ahí están Por ahí están No, no me pueden rescatar Obviamente ahorita Porque Eh, por lo mismo Ay, chicos Desayuné muchísimo Me siento muy lleno Después de esta partida Voy a ir al sanitario Creo que sí me reviven A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos suerte Y me reviven Si no Pues ya fuimos Pero yo siento que sí Porque ya me estoy acercando Donde están todos los demás Entonces, este Tenemos esperanzas Sí Sí, 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 sí Sí, tenemos esperanzas Reviveme, reviveme, reviveme Voy a quedar con ellos Ya no me voy a alejar Ya no me voy a alejar Me voy a quedar con ellos A pesar de que tenga Un arma no tan potente A ver, ¿qué es esto? F1 pack, a ver Ah, pero me vale 5000 Necesito contar más dinero Ahora Soy yo, soy yo, soy yo Uy, yo te curo A ver Ahí está Es que se ponen Se ponen difíciles, eh Ya sé, ya sé Uy, qué arma tan potente Tiene este cuate Yo quiero una de esas Yo sé, yo sé Wow, ese cuate Tiene un arma potentísima, eh Oh, 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 oh Ayuda, 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 ayuda Uy, se puede, se puede, se puede, se puede Necesito ayuda Bien Ahora, eh Tengo 3000 Me falta todavía, eh Para comprar Lo que quería comprar Que no me acuerdo Qué era Era algo Que iba a comprar Una caja por acá No me acuerdo Dónde estaba la caja Uy, uy, uy Que estás destruyendo esto, eh No hay que permitirlo Uh Ulala Qué armas láser, eh Qué armas láser Con de esos chicos Aquí creo que Sí sobrevivimos más Nada más necesito encontrar Esa parte Donde estaba la Aquí Falta un poco Falta un poco Lo puedo comprar Un poquito lo puedo comprar Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Un poquito más Falta un poquito más Y la puedo comprar Ya la puedo comprar Ya la puedo comprar Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme Vamos a ver cuál me dan Quítate, quítate tú Si yo me la compré A ver Esa Ulala Quítate Ulala 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 Es esta arma, chicos Es la primera arma Que me dan potente O sea que dices Wow Y dispara muy bien Se ve que dispara muy bien Pero Ahora sí Con esta ya me puedo enfrentar A todos los demás Y carga muy rápido Lo cual me gusta O sea es muy rápido A comparación de las demás Sí, muy rápido Bueno, aquí estoy con los demás Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Oiga, sería Esta Ulala A ver qué arma le dan Nah, esta está horrible Sería padre que Te pudieran dar como minas O granadas O algo así, ¿no? Oiga, oiga No se ve No se ve Tranquilos, tranquilos Tranquilos, viejos Tranquilos, tranquilos Tenemos Lásers Creo que con eso No podemos fallar Yo curo acá Yo curo acá Pero ahí vienen Oh, genial Ya se me va a acabar esta arma Necesito buscar más municiones Vamos en la ronda 17 Lo cual está bien Nos está yendo muy bien La verdad Pensé que ya íbamos a A caer Pero no Al contrario El equipo está fuerte El equipo está muy bien Entonces Yo te curo hermano Ay, no había cargado Menona Que no cargue No puede ser Te curo, te curo Te curo, te curo Oh, vienen un montón A ver Están poniendo difíciles Están rondas, chicos Vamos a acercarnos Necesita ser revivido Pero ese cuate Creo que tiene el flow Ese cuate Tiene hasta una playera De BTS, creo Oh, sudadera Que es una sudadera Yo creo que sí Hay muchos que estamos ahí Bueno Miren, este me está ayudando Para avanzar Uh Vamos, vamos Siguete moviendo Siguete moviendo Siguete moviendo Vamos, vamos No, son muchos Esta ronda Está épica Está demasiado Epicarda, chicos Está muy complicada Este cuate Tiene como un super Una super escopeta potente No, no, no No, no, no 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 No, chicos No Ah Podemos aguantar hasta esa ronda Que estuvo genial, la verdad Estuvo divertido Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí Este video de hoy, chicos Espero que les haya gustado Un super like Si quieren seguir viendo más Sobre el proyecto de Lazarus Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Hasta la próxima Y trataré de sobrevivir más Bye Bye